Música ¿Cómo es la altura cercana de 7 mil metros? Un poquito Todas las fotos con las rejas Pero mirá las patas Bien como de animal Bien prehistórico No sé si es la palabra Pero como ancestral Claro Dame los inoculares Voy a ir a la habitación Si quieres ir a la habitación Si quieres ir a la habitación ¿Tienes una mandarina? Bueno ¿Eh? Vale ¿Qué estás viendo, Taren? ¿Qué estás viendo, Taren? ¿El lorito? Hola, lorito. ¿Qué? Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo te vas? El guacamayo y el guacajunio. ¿Qué es la especie que le sigue? ¿Las ciervas? ¿Las ciervas? ¿Las ciervas? ¿Las ciervas? ¿Las ciervas? No. Ah, ¿qué? ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Adelante, vale, suscríbete. Te come el gosso. ¡Holis! ¿Qué es quien te saca del teléfono? ¡Holis! ¡Ahhh! ¡Chus! ¡No va a estornudar, llamita! ¡Aca estamos, a pesar de las llamas! ¡Qué chiste! ¡Qué chiste de peligro! ¿Qué pasa, Bambi? ¿Todo bien? Sí, nos rendimos. ¿Todos se renden? ¡Toma! ¡Toma! ¡Pi... El famoso Bambi de Disney El famoso Bambi de Disney El famoso Bambi de Disney